¡Shingeki no Kyojin! Takon Titan ya llegó su trailer de la cuarta temporada y sin duda nos causó muchas sensaciones y varias reacciones increíbles desde los cambios de look como Mikasa y Irin hasta la inminente batalla que se ve que tendrá Levi esto sí siento de cosas más traeremos en este video por eso te traemos las cosas que tal vez no viste las reacciones y las primeras impresiones de este trailer de la temporada final número 4 algo curioso que debes de saber y si eres muy fan de este anime es que tal vez sea dividido en dos partes aunque es la temporada 4 final se ve que tal vez podría ser la parte 1 algo que te menciona interesante en este anime es que aparentemente alguien va a poder robar uno de los titanes también se deja mostrar que es como un titán carguero que se ve realmente increíble los detalles y los acabados son de otro nivel después hay una escena en donde aparece Levi que está rodeado de titanes y aparentemente después está herido algo que a muchos nos conmovió y sinceramente pareciera que sería el final esperemos que esto no suceda porque sinceramente Levi es uno de los personajes que más quieren en la serie y que si esto llegase a suceder pues nos dejaría devastados otra de las cosas que también se notaron en este trailer de la temporada 4 de Attack on Titan es que mi casa parece con pelo corto se ve algo más mayor, más concentrada y con una mirada llena de rencor también después de esto en Atagotita se confirma una película recopilatoria de las 3 temporadas pasadas llamada Shingeki no Kyoin Crónicas que precisamente tiene la fecha del 17 de julio disponible en unas cuantas salas de cine la verdad es que ya hacían falta buenas noticias en este 2020 en donde también vemos a Eren que aparentemente ya está totalmente distinto con unos cortes nuevos y también con un estilo diferente se ve que son personajes ya más maduros, más concentrados y que aparentemente llevan una misión concreta en el trailer también se ve que aparentemente hay una inminente guerra entre la civilización avanzada y entre Eren y todos sus amigos también se nota que muchas personas ya tienen conocimiento como todos lo sabemos acerca de los titanes incluso hay unas personas que quieren ser los próximos herederos de los titanes es decir quieren robar los poderes de Eren y sus amigos por lo que se ve en el trailer pareciera que al final de cuentas el karma a la civilización avanzada le llegaría es por eso que están declarando la guerra contra la civilización que dejaron atrás en donde la civilización avanzada y también deja entrever que también Annie sigue los cristales y que todos sabemos que tiene un papel fundamental en esta serie la guerra está declarada y muchas personas están más esperando toda la acción los sucesos finales y esperando que tal vez Levi no muera es uno de los personajes donde toda la gente quiere más en la serie y queda totalmente claro que esta simplemente será la parte 1 de la final es decir en la cuarta temporada habrá una parte 2 pero en esta temporada se ve que inicia todos los preparativos algunas peleas increíbles y batallas que nos depararán para lo que viene estamos en el momento final de Attack on Titan y sin duda esta temporada marcará el rumbo de todo lo que sucederá al final hola como están amigos soy Julio Profe y envío un saludo muy especial a los seguidores del canal Curiositos VIP les invito a que no se pierdan su contenido que se suscriban y bueno que lo aprovechen al máximo un abrazo para todos y muchos éxitos y bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy espero que te haya gustado like y suscríbete al canal también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas y nos vemos en la próxima y tú ¿eres curioso? ¡Suscríbete al canal!